Rumi Salomón y Israel Un hombre vino muy temprano a presentarse en el palacio del profeta Salomón con el rostro pálido y los labios descoloridos. Salomón le preguntó ¿Por qué estás en ese estado? Y el hombre le respondió Adrael, el ángel de la muerte, me ha dirigido una mirada impresionante, llena de cólera. Manda al viento, por favor, te lo ruego, que me lleve a la India para poner a salvo mi cuerpo y mi alma. Salomón mandó, pues, al viento, que hiciera lo que pedía el hombre. Y al día siguiente, el profeta preguntó a Adrael ¿Por qué has echado una mirada tan inquietante a ese hombre, que es un fiel? ¿Le has causado tanto miedo, que ha abandonado su patria? Adrael respondió Ha interpretado mal mi mirada No lo miré con cólera, sino con asombro Dios, en efecto, me había ordenado que fuese a tomar su vida en la India Y me dije ¿Cómo podría, a menos que tuviese alas, trasladarse a la India? No lo miré con la India Gracias.